La Línea Férrea Santa Cruz-Corumbá La Línea Férrea Santa Cruz-Corumbá La Línea Férrea Santa Cruz-Corumbá A menudo las bolsas tienen los marcos del grupo al que ella pertenece. Las mujeres venden una parte de su artesanía. La agricultura tiene menos importancia para los ayoreos que para otros pueblos indígenas del oriente.